Mujer es crear el mundo en el que sueñas vivir. Los sueños te llevan tan lejos como los lleves a ellos. Este es el caso de Laura Acero, quien junto a su hermano Fidel crearon un proyecto reconocido por la NASA. Entre miles de concursantes y siendo los únicos representantes colombianos, ganaron el tercer lugar. Hoy celebramos su historia. Todo empezó por nuestro tutor. Él es italiano, él es arquitecto, diseñador especializado en diseño espacial. Es coordinador de proyectos de la NASA latinoamericanos. Si te mandas un proyecto, vas a ir a la NASA. Esa era nuestra motivación. Poder nosotros ir y poder conocer y poder relacionarnos con otros estudiantes. El proyecto se llama New Terra. Consiste en crear un nuevo planeta artificial. Un mundo donde no dependamos de los recursos naturales, donde no se desperdicie, donde no haya basura, donde realmente no haya pobreza y no haya violencia. Ya que la población aumenta, no hay espacio y vamos a tener muchos problemas. Y tenemos muchos problemas. Es un cilindro que gira la órbita geoestacionaria a 35 kilómetros de distancia. Trabajar con mi hermana fue muy satisfactorio porque siempre tratábamos de buscar soluciones, de tratar de buscar más información para complementar nuestro proyecto. Qué lindo. Yo, como diseñadora, les ayudo a plasmar en un papel o en un programa lo que ellos querían mostrar. Estoy muy contento que estás allí y que se han reconocido tus esfuerzos y tu trabajo en el proyecto del planeta artificial. Espero que esta sea solamente la primera etapa de tu largo camino lleno de logros exitosos. Laura hace parte de una generación capaz de encontrar en los problemas una oportunidad para crear un nuevo mundo. Cuando los sueños despegan, hacen un mundo mejor. Laura, gracias por ser parte del futuro del mundo. Tu historia merece ser celebrada y reconocida. En estos 10 años en Colombia, Falabella quiere celebrar a mujeres que con sus historias solo inspiran orgullo.